Ya estamos, estamos de vuelta nuevamente, pero ahora no estamos solo con Paulina, porque estamos con nuestros tremendos invitados, que ya son parte de la casa, un aplauso para ustedes, chiquillos. Oye, vamos a conversar el día con Pájaros de Niebla, que nos traen con tremenda notición también, y también está Belén con nosotros, Belén, que es parte también de esta noticia, información importante, que hoy día queremos que todos sepan, porque la idea es que acá en el Contigo de la Tarde siempre nosotros seamos un aporte, un grito de arena para difundir todo lo que está pasando en nuestra arte, cultura y mucho más. Mira, les cuento algo para que empecemos a meternos en el tema. Bueno, División del Alma es el cuarto disco, ¿cierto?, de Pájaros de Niebla, que se lanzó el 3 de mayo en todas sus plataformas de streaming, y también la particularidad también de este disco es que fue compuesto y producido, escuche bien, en 20 días, cual proceso fue registrado de manera audiovisual, obviamente el cual finalizó con un documental con este trabajo, el cual fue dirigido por Belén Ferreira, que está aquí con nosotros, ¿cierto?, como ya te había presentado, comunicadora audiovisual que trabajó en la Casa de la Cultura de Linares, y además participó como camarógrafa también en varios eventos culturales y de bandas. Bueno, para finalizar esta información, actualmente dos de sus creaciones audiovisuales están en competencia por un puesto en exhibición en el Festival de Cine Felina. ¡Uy, qué tremendo, ah! Grande Felina igual. El videoclip, Viento, y el documental también División del Alma. Un fuerte aplauso, de verdad que sí, ah! Queremos saberlo todos, chiquillos, todos, todos, todos. Cuéntenos, bienvenidos a su casa. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? No, ustedes, por donde quieran partir, cuéntenos todos, de verdad que sí. Por lo que quieran partir contándolo en orden, digamos. ¿Tú has sentido? Sí. Bueno, ¿cuándo grabamos el documental, Belén? ¿Febrero o marzo, más o menos? Sí, entre enero y marzo, porque empezamos a planificarlo, y luego ya empezamos a grabar, y la edición y todo. ¡Qué buena! No fue que, en sí, el documental no es que grabamos durante... Yo estaba haciendo el disco, sino es una especie de reflexión luego de sacar el disco, porque, como le hice, en menos de un mes. Sí, por lo que quería. Igual como que me daba, me daba cosa de decir a la Belén no, y el ven a grabarme, ¿no? Porque yo tampoco sabía si iba a resultar el proceso, o no sé, nada de eso. Me imagino. Entonces, era como darle más presión y no quería. Oye, pero cuando Belén vio su proyecto, ¿qué opinaste? ¿Qué pensaste? Bueno, a mí me pareció súper innovador, porque es algo que tenía reglas establecidas, y era algo muy, igual, rápido, y está basado como en otro artista, ¿verdad? David Silvian. Tiene su inspiración. Inspirado. Y tiene también una parte psicológica, entonces lo encontré muy novedoso. Y, o sea, empezamos como a grabar de poco, y después ya empezamos a grabar. Se trataba más como de encontrar, no solo lo que Rubén quería mostrar, sino también el lugar en que hizo este documento. O sea, rescatar, rescatar. Claro, como el ambiente. Claro, exacto. ¿Cómo se fue dando todo esto? Rescatar así el contexto, porque lo grabé en mi casa, en una habitación que tengo al lado de mi pieza, y, no sé, porque de repente salen los gatos en el clip, o qué sé yo, salen... O sea, a lo muy natural, a lo muy así, fluyendo. Me inventé mi patio, que era un montón de choclos. Un bosque. Un bosque, entonces, todo eso lo rescató Belén y lo capturó para el documental. Oh, muy bien. Debe estar muy bueno. Y, bueno, en realidad fue como empezamos a conversar mucho antes de que yo sacara el disco. Dije, no, quiero hacer como una cuestión así, como una especie de documental de algún disco que saque, y a ver el disco y ya. Yo lo puedo hacer. Y eso fue el año pasado, más o menos como en agosto, septiembre, por ahí. Y después, claro, lo concretamos con... Con lo demás. Claro, con el disco División del Alma, que lo terminé en enero, y después en febrero y marzo empezamos a grabar... Sí, porque estuvimos hablando acá del disco, la última vez que estuvieron acá con nosotros. Mira qué interesante. ¿Qué duración tiene este documental? Dura aproximadamente 11 minutos, y vamos, se podrían distinguir tres partes en el documental. Que primero se habla de la historia de la banda, luego de... Mira qué interesante, cómo se formó todo. Claro, después como las reglas o el ambiente en que Rubén hizo este disco, y finalmente ya se ve más como el resultado final. Guau. Super. Está interesante. ¿Dónde lo vamos a poder ver después? Aquí. ¿En serio? Vamos, lo vamos a ver ahora. No me digas, yo lo trajeron. ¿Lo trajeron? ¿En serio? Sí, pero es que no se vende ahí, ya. Aquí bacán. Ya, super. ¿Y lo podríamos ver y después comentarlo? Sería interesante. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Se puede, señor director? ¿No? ¿Se puede? Ya, después sí, obviamente, sí, estamos conversando todavía. Sí, ya, pero lo importante es que sí. Mira qué buena, y ahí son partícipes, ¿quiénes salen en el documental? ¿Cómo se va hilando toda la historia? El principal soy yo, y también salen los chicos, y imagínate cuando hemos tocado en vivo, en algunos recitales, así que ahí la Belén fue hilando un poco la historia, como ordenándola también. Muy difícil ir armando todo este rompecabezas, Belén. Sí, porque dándole vida también a las piezas mensuales. Porque primero yo le hice una entrevista a Rubén, y a partir de eso tuve que ir haciendo como la narración de lo que... Como el guión. De todo, claro. Claro, como un guión. Claro. Primero empecé por poner su voz en el editando, y ahí ya luego las imágenes. Y eso fue como lo más complejo. Sí, porque igual no es fácil darle un estilo, un sello propio, y más claro, algo que los caracteriza también. Y bueno, como Banda, como Rubén también. Hay que buscarle el acomodo. Sí, le busco el acomodo, porque, no sé, de repente soy como bastante disperso para contar historias, que sé, yo empiezo con el medio, después el final, después el principio, y así como que la Belén iba a ordenar. Sí, yo lo he puesto todo. Pobre, fue entonces, tremendo trabajo que hizo él. Mira, él le hacía las pantallas. Resumió mi vida en 10 minutos. Oye, qué bacán. Bueno, y también preguntarte, bueno, ¿qué se siente también que esta pieza de audiovisual esté en el Festival Felina? Que no es menor, es un gran festival. Claro, sí, es que ese era como un, bueno, un gran deseo que tenía de participar en algún festival, algo así. Y justo así era la oportunidad y dije, tengo que aprovechar esto. Y así que hice igual, o sea, todos los arreglos posibles y lo mandé. Y ahora vamos a ver qué pasa si se lo eligen y ahí también lo van a poder ver. Creo que también va a estar en YouTube después. Así que... Qué buena. Gran, gran logro, gran logro. Bueno, y qué más nos comentan los demás chiquillos ahí también. Bueno, y también cuéntenos cómo ha estado también estos últimos tiempos. La última, que estuvieron acá, iban a estar en el Teatro Municipal. Sí, ¿cómo estuvo ese evento? Esa velada. Muy bacán, muy bacán. Fue el estreno del disco. Fue una buena canción que no habíamos podido tocar. Porque por el tema de la pandemia y todo, del tercero y del cuarto disco. Entonces fue súper bacán, súper importante. Y eso, igual hemos tenido más tocatas. El fin de semana, antes pasado, igual tocábamos en una fiesta electrónica. Oye, qué buena. Es la primera vez que participan de una fiesta electrónica. O sea, claro, en otro ámbito. ¿Qué tal la experiencia? Muy bacán, muy grato y mucha buena onda de la gente que no nos conocía. Porque son más de carrete así, bandilla y sí, cosas. Claro. Pero igual como nuestra música, igual tiene algo de electrónico. Y les pareció bien, o sea, ¿cabieron ahí? Sí, nos felicitaron después. Gente que no nos conocía, muy bacán. Y eso, ojo, que también ahí van sumando más seguidores. No sé si seguidores o... O gente para que los pueda invitar a otros lugares. O fans también, hay fans de sus músicas también. O sea, que cada gente que lo escucha va sumando, escuchando su música. Y eso es muy bueno, perfecto como banda. Mira qué interesante. Esa es la idea, que vayan también probando otro tipo quizás de escenario. Ahí se van expandiendo mucho más. Mira qué bueno. Bueno, y más adelante, ¿qué se viene? Para pájaros de niebla, ¿qué cosas se vienen? ¿Qué cositas se vienen? La grabación de un videoclip, estábamos pensando para el próximo mes. Y ahí Belén también va a estar incluida, ¿no? Ayudando. No lo sé. No, pero sí que no. Es que estamos... No puedo tampoco así. No, verdad, no sé. Hay que conversar. Hay que conversar, sí. Mira qué bueno. Y eso, la grabación del videoclip. ¿Qué es conmigo? Ah, verdad. Tenemos unas grabaciones del año pasado, que cuando tocamos la otra vez, en el Teatro Municipal. Y vamos a sacar un disco en vivo de esas grabaciones. Mira. Creo que también con algunas improvisaciones que hicimos alguna vez, van a ir también a ese disco. Pero eso, después del video. Después, no sé qué más. Mira qué bueno. Van a seguir creando canciones, música nueva. La esperamos, sí. ¿Sí? Sí, en reviso. No sé por qué. Pero creo que a los chicos, de repente, no les gustan mucho las cámaras. ¿No son? O no les gustan las cámaras. Si les gusta, porque vienen harto para acá. Así que les gusta. Igual que no les gusta. De repente, igual. De repente, igual. Quizás, de repente, es difícil. Claro, llegar a hacer videoclip, por repente, cuando quizás no te tinca mucho. Pero, claro, el producto hay que venderlo. Hay que... Se tiene que vender el producto. Y para eso, claro, entran en la parte del videoclip ahí. Mira qué buena. Si nos faltaba esa parte audiovisual, como que varias personas nos decían, ya, bacán los discos y tienen videoclip. No, solo no. No hay video. Ah, ya, lo decimos. Entonces, era una necesidad ya que... Oye, sí, es verdad, porque nosotros acá, cuando nos vamos a comerciales, nosotros tiramos videoclip de música local. Claro. Entonces, si ustedes, cuando ya tengan su videoclip listo, lo vamos a colocar acá, obviamente, en la propaganda. Sí, yo creo que, viendo los tiempos, más o menos en septiembre va a estar listo y vamos a trabajar con otra chica acá en Linares que se llama... ¿No muy lejano? Francisca Villarroel, que también es comunicadora audiovisual. Y nos contactamos hace unos par de meses y quedamos de trabajar en un videoclip. Mira, qué mierda. Oye, y que también felicitarlo, que bueno que participen mujeres dentro de una banda que son puros hombres, ¿cierto? Entonces, eso es muy bueno. Que hayan, imagínate, ahora Belén, después se va a integrar también la otra chica y eso después. Sí, yo personalmente creo que tienen mayor sensibilidad con la imagen, lo estético. Yo también opino por aquí, por ahí también. Porque como... Sí, yo he trabajado con Francisca y sí, ella es muy buena en lo que hace. Entonces, yo creo que es positivo. ¿Qué opinas tú de que también las bandas de repente que no se enfoquen tanto en audiovisuales, no sé, enojar los chiquillos acá, audiovisuales varones nomás y que sí participen, que se empoderen las mujeres también en hacer videoclip para bandas? Sí, es que usualmente estaba como un campo dominado por hombres. Claro. Y bueno, actualmente ya como que se están integrando más las mujeres y también como de cierta forma atreviéndose a correr el río y todo, así como de hacer cosas nuevas. Y yo lo encuentro súper bueno. Guau, qué buena, qué buena. Yo de verdad que les voy a dar un aplauso al chiquillo. Yo también la velera, a todos. Oye, no sé, ¿algo más que nos quieran comentar antes de irnos a la pieza audiovisual? No lo sé. ¿Sí? ¿Podrían presentarlo? Solamente sumarme a lo que decía Rubén, que a mí personalmente me interesaba mucho hacer un video también, por ejemplo, no solamente participar del documental, sino que hacer un videoclip porque es como otra dimensión de la música. Exacto, sí. Y es verdad que la gente lo pide mucho. Por ejemplo, dicen, ya escuchamos su banda, todo bien, pero ¿y en YouTube cómo lo encuentro? ¿Tienen algún video en YouTube? Y es como que, pucha, no, no tenemos todavía. Entonces, es una dimensión que no hemos cubierto. Así que, mientras lo podamos hacer, pagamos. Oye, y como así como una pregunta como un chente ahí, ¿cómo sería el estilo del videoclip? ¿Al aire libre? ¿En un bosque? Yo me lo imagino así como en un lugar oscuro. En un teatro. En un teatro, no sé. Estamos pensando en qué nos evoca la canción y cómo queremos complementar la letra de la canción para decidir en qué parte lo vamos a hacer. Eso igual es complicado. No sabemos si queremos hacer algo relacionado con la letra o algo totalmente diferente a lo que se expuso ya en la canción. Entonces, ahí estamos viendo qué... ¿Saben por qué le hice la pregunta? Porque yo, pasaron años, escuchaba una canción y después veo a los años después el videoclip de la canción y me cambia totalmente la perspectiva de lo que yo pensaba de la canción. Entonces, por eso es un tema muy importante cómo le da vida al videoclip. A mí igual me ha pasado eso con ciertos videos. Sí, por eso. Eso es porque el director de ese video, la banda, quiso expresar otro significado a través del video. No se quedó con la letra, sino que quisieron cubrir otra dimensión. Entonces, eso igual es interesante. Exactamente. Queremos ver si hacemos eso o lo otro. Y puede pasar que te guste aún más la canción al ver el videoclip. O puede que también quizás no te guste tanto después. Puede pasar. Bueno, presenten el lapizo visual como quieran, presentenla y queremos... Queremos verlo. Sí, queremos verlo. Bueno, ahora vamos a ver un documental sobre pájaros tenidos, la que tiene que ver mucho con la psicología, el inconsciente, y espero que lo disfruten. Ya, vamos a verlo. Vamos, vamos a verlo. ¿Quién eres? Soy tu reflejo. Un fragmento de imaginación. Una división del alma. Hacia donde tú vayas yo iré. Yo no soy tú. Pero tú creas que lo soy. Solo soy una imagen. Una visión que creas con tu memoria para entender lo que ves. Una barrera entre tú y el mundo. Solo soy una forma, un objeto, una cosa. Soy otro. Ahora estoy trabajando en el cuarto disco que se llama División del Alma. Un disco que tiene que ver netamente con lo inconsciente y todo creado en un mes. Esa era la regla primordial. Traté de hacer la música más inconsciente posible. Trabajé en el sintetizador y en el controlador MIDI. Ya que si trabajaba la guitarra y como toco guitarra hace 15 años, iba a estar como predeterminado ya. Para mí el teclavo es un instrumento nuevo. Quiso hacerlo ahí. La idea era llegar acá a grabar. Sin ninguna idea concebida antes. Y netamente improvisar. Bueno pájaro de niebla nació el 2017. Y era netamente improvisación en guitarra acústica. El primer disco es el nombre homónimo que se dio el 2020. Estuve sacando, estuve produciendo mejor. Y ahí saqué el primer disco. El segundo disco de los pájaros de niebla es completamente distinto. Ya no tiene que ver nada con el ambient. Ni con lo acústico. Tiene que ver más con lo electrónico. Está más ligado al tecno, al punk. El 2021, el año pasado, salió Vida Más Allá de la Imaginación, que también es el tercer disco. Y que tiene muchas influencias, tanto del progresivo, como el tecno. También un poco del ambient, del fútbol chileno. La idea vino de un artista que se llama David Sylvian, que en el 2003 creó un álbum que se llama Blemich. Y creó el disco más o menos en dos semanas, tres semanas. Entonces yo quise hacer algo parecido. Él pasó por un proceso muy parecido al mío, de que llegaba acá sin ninguna idea, y se encerraba y empezaba a grabar lo que se le ocurría. Sin discriminar si era buena o mala, o si le gustaba o no. Y esa era la regla primordial también. Y en el proceso me demoré 20 días. Bueno, las reglas, era crear todo en 30 días, en un mes de grabación. Grabar todo en teclado y en el controlador MIDI. No utilizar otros instrumentos que no sean eso. Que todas las ideas fueran improvisadas. Nada predeterminado. Y por ejemplo, que sean dos tomas por track. Si ya no funcionaba la idea, desecharla. Y empezar desde cero. Esas fueron las reglas que me impuse para crear este disco. Al terminar el proceso me di cuenta de las direcciones que... Que tomó las influencias que tenía. Y todo eso, pero... Pero no pensé nada al principio. Solamente tenía un poco de miedo si es que iba a resultar o no. Si, no trabajarías para hacer esto. Los jueces. 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 Las luces. Las luces. Los jueces. Tanto en componer y producir el disco Lo probé acá en mi casa Entonces al final son 13 canciones que pude crear Cuatro de ellas llevan texto Y esos textos son inspirados en Lacan Que es un psiquiatra francés Y están inspirados en su obra de lo imaginario Lo simbólico y lo real Me di cuenta que me influenciaron películas Películas, series Imaginario tiene que ver con la visión Luego está lo simbólico Que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra Con el significado que uno le da a esa visión Y entonces entre esas dos se mezclan Y eso sería lo real Y también hablaba de la realidad Que era la realidad al final Entonces la realidad tenía que ver Completamente lo opuesto a eso Tenía que ser algo que realmente uno no conozca Y realmente que a uno no le tenga un significado Luego al terminar el proceso me di cuenta de las influencias que estaba teniendo Tanto la música tribal La música psicodélica El ambient También la experimentación El avant-garde Y por supuesto que en el proceso sentí miedo Angustia Porque por ejemplo El primer día me resultaron ya tres bases para canciones Y yo decía entre mí Ya bacán Pero después decía Ya me van a resultar para más canciones Y ya cuando ya como en la quinta canción Igual me pasaba lo mismo Entonces al final son trece canciones Que pude crear Traté de De indagar en el inconsciente Hacia qué lados iba musicalmente Qué cosas se me iban ocurriendo También personalmente Cómo me iban sintiendo en el proceso Que en ocasiones Era bastante desagradable En otras me gustaba bastante Sí me sirvió para Autoconocerme También saber Que puedo componer rápidamente Producir rápido Puedo ser bastante eficaz componiendo Bastante metódico Disciplinado Y También me sirvió para Darme cuenta de los Esos gustos musicales que Que tenía y por cierta manera Que uno es más selectivo Los discrimina Y entonces no No los toma en cuenta Y como acá salió todo De ese lado Y no había ningún problema Entonces Podríamos decir que Como conclusión final Fue el autoconocimiento En general Bueno y por eso se llama División del alma Porque se supone que cuando El niño se mira al espejo Ya siente una pérdida Y siente esa pérdida de onda Toda la vida Y siente esa pérdida de onda toda la vida Como que sentimos algo Que nos falta algo Que realmente es algo ilusorio Ya que estamos 100% completos Pero la hora ya de Darnos cuenta que existimos Y darnos cuenta de nuestro reflejo Que en realidad no somos nosotros Sino que es un reflejo nomás Ya uno siente una pérdida de algo Y entonces por eso uno empieza a buscar Que se yo Quizás por eso algo Agodico Quien sabe ¿Qué deseas? ¿Qué has perdido? ¿Por qué crees que necesitas a los demás? La unión es la representación de la desesperanza en uno mismo No puedes unirte a lo que no conoces Y ser parte de espejos rotos Quebrados por ojos que parpadean de miedo ¿Eso es lo que quieres? La unión es la representación de la desesperanza en uno mismo La unión es la representación de la desesperanza en uno mismo Vendo documental episodiovisual Oye, bien Uno se pega ahí Bueno, escuchando también la historia de Rubén que cuenta Yo mientras lo veía Yo me decía la siguiente pregunta Yo decía ¿En qué momento ¿En qué parte de la vida Tú y Rubén Hace esto de Llamarlo así Encerrarte Y empezar a hacer Claro, todo esto Que fluyera naturalmente Que fuera fluyendo Fluyendo Y que fuera naciendo Más que nada De las melodías Los sonidos Y claro Y llegar a esas Quizás respuestas finales De cómo uno va buscando También Lo que hablaste También en el documental La idea surgió el año pasado Cuando estaba terminando El tercer disco Que fue más o menos en octubre El vida más allá de la imaginación Tenía la idea De sacar un disco así Que fuera muy Improvisado Minimalista Y que sacara como toda esa parte Y que de alguna manera Podríamos decir Que la discrimino Porque digo No, estas ideas quizás No vayan O qué sé yo Porque son las primeras ideas Que se me ocurren Porque comúnmente Cuando compongo una canción Como que hago uno De voz O algunos bocetos Qué sé yo De esto puede ir Esto no Pero en esta ocasión No fue así No hubo mucho filtro No hubo filtro No hubo selección Sino Era lo que tenía que ser Entonces busqué Hacer un disco De esa manera Entonces También como Yo produje el disco Las mezclas del álbum Fueron rápidas No hubo tantos Procesamientos Pensar que Quizás este teclado Tiene que ir a cierto lado Este Claro Esto debe ir al otro Entonces Fue todo muy Muy natural Y busqué Bueno Se dio Hacer el proceso Así Busqué Y qué tal el resultado ¿Te gustaron? ¿Te conformes? Sí, muy conformes Creo que el disco Que más me gusta Hasta el momento Ya que con los otros discos Los trabajaba mucho Que sé yo Estaba tres, seis meses Haciendo un disco Y después cuando lo lanzaba Ya me aburrían Porque lo escuchaba mucho Claro Porque era mucho proceso Mucho proceso Y con este disco No Me he sentido muy bien Creo que Fue una tapa ya Que pude quemar Y la pude quemar bien Y junto con Belén La pudimos registrar Y hablar del proceso Así que Eso me dejó muy contento Eso es lo mejor de todo Que hubo un registro Del proceso Sí Bueno ¿Cómo se lo toman También los seguidores? ¿Cómo se lo toman Los seguidores del disco? ¿Sabe que en el recital Anterior que tuvimos? ¿Ya? Hace como dos semanas Se acercaron bueno Bueno Harto chiquillo Y Y le gustaba esa mezcla De las canciones Pues Porque en todos los discos Hemos variado con los estilos Que sé yo El New Wave Y el Progresivo Ahora que esto Era como más avant-garde O minimalista Entonces Los conciertos Hemos hecho Esa mezcla Y se generan Buenas atmósferas Como que de repente Estamos muy Que se yo Con la electrónica El punchy punchy Y de repente Damos un bajón Que es más introspectivo Y Eso ha generado Buen ambientes Qué rico Qué buena Qué buena Mirá qué bueno Como uno va aprendiendo Es interesante también Todo este mundo Imagínate que le gustó Un disco Donde se formó Súper poco En vez de Los tan trabajados Que había hecho anteriormente Sí Como se van dando las cosas Sí Yo creo que ahora Voy a sacar uno en dos días Ah No te creo No te creo Oye Bueno Algo más Que querías comentar También Por favor Adelante No Siempre es bueno Agradecer también La oportunidad Porque Siento que Este disco Que es minimalista También permite A nosotros Como intérprete Ser más versátiles Claro Y Y lo hemos demostrado Quizás Cuando hemos hecho Conciertos Y que Hemos tenido La libertad Y bueno Y eso también Permite que se vea También Esta atmósfera De Del proceso creativo También Para nosotros Y que es súper Para mí por lo menos Muy agradable También que no existan Tantas limitaciones En el proceso Quizás hay Otra estructura de banda Que es mucho más maqueteado Y en ese aspecto Nosotros Podemos tener Libertad De poder expresarlo Así que Ha sido muy agradable Esto Esto yo creo que va Masificando también El producto local La música que se hace Y Y También son formas De expresarse Tanto audiovisualmente Como Me leer Estructura Todo este documental Musicalmente Yo creo que hay que Comenzar a Es bueno también Le agradezco a ustedes también Que nos den este espacio Para poder masificar Tanto audiovisualmente Tanto la música Claro Que hay algunas personas Que le puede hacer click Y les puede motivar Eso A poder realizar A poder crear O simplemente A escuchar Y disfrutar Y disfrutar Así que Por ese lado Súper agradecido Yo creo que Todo esto Todo esto Todo lo que se ha dado En la banda En el proyecto Nosotros nos conocemos De un poco antes Así que tenemos amistad Pero Particularmente en este proyecto Ha sido súper Enriquecedor Artísticamente Productivamente A nivel A nivel De expresividad Así que Eso Que rico Que rico que sea eso Bueno Sería lo ideal Que todas las bandas Se dieran Claro Esa magia Pero bueno No es fácil Trabajar en equipo Bueno lo hablamos No sé En qué fase Te lo hablamos otro día O la semana Que no es fácil Trabajar en equipo Es complicado Trabajar en equipo Totalmente Y ustedes han salido Sobre llevar eso Y han tenido Muy buenos resultados Con todo lo que están logrando Porque yo veo que Cada vez van Van despegando Como si ese Que el avión va despegando Cada vez que viene Traen más sorpresas Más sorpresas Más sorpresas Y esperar con ansia Ahora en septiembre Que aparezca Ya finalizado El videoclip Sí Cuando lo tengan listo Yo creo que Esa va a ser la otra Venida que van a tener Para acá En septiembre A presentarlo Sí Vamos a estar ahí Expectantes Bueno y también Nosotros le agradecemos Que también tengan La confianza De traer su documental También exponerlo acá Y hay mucha gente Que también está viendo El Contigo en la tarde Y también son parte De la información Del video Así que La verdad que Felicitar a los chicos Por el trabajo Y felicitar a Belén también Sí Tremendo trabajo Bueno Algo más que quieran Ir culminando Para redondear la entrevista Si quieren Contarlo algo más O dar algún datito Por ahí O algo Yo sobre el disco En cuanto al disco A mí personalmente Me ha gustado Porque Al principio Cuando lo escuché Cuando el Rubén Me mostró El resultado final Y todo Yo lo encontré Un poquito difícil Como de digerir Yo dije Chuta Cómo vamos a tocar Estas canciones en vivo Era como Lo encontraba complicado Pero después Los ensayos Salieron súper bien De hecho Otras partes Como otra dimensión musical Que a mí me dejó Muy conforme Y Las veces que hemos tocado Las canciones en vivo Yo he salido súper Como Conforme Mal que la redunda sea Conforme De lo que hemos hecho En el escenario Porque Le da Como dijo Rubén Le da Como otro aire A las canciones Que ya veníamos tocando Desde antes Entonces Ha sido súper Enriquecedor Como decía Jonathan También musicalmente Así que Yo feliz con las canciones Qué buena Y la he aprendido A digerir Porque la escucho Y digo ya Rubén Esto quería ser Más o menos Ya sé Cual es la intención De él Con hacer este tipo De melodía O de De pasajes musicales Así que No Súper bien Me imagino Que las tocatas Que tienen Cuando se suena En algún escenario O en el lugar Que sea Y tocan Me imagino Que lo deben disfrutar Igual Lo deben disfrutar Harto En el momento Ese Igual es difícil Estar en escena Por ejemplo Ensayar El ambiente Que se da Al ensayar Es muy diferente Al estar en el escenario Por supuesto El ambiente De estar en el escenario Es más frágil Como que Los errores Son más Es más fácil De que ocurran Claro Pero a la vez Si eso se logra Controlar Si uno logra Controlar sus emociones Y tocar Concentrado Pero también disfrutando El resultado final Es muy Gratificante Es bacana Eso gratificante Que bueno Rubén Algunas últimas palabras Que quieras ahí también Y así nos vamos Nos venimos para acá Con lo que decía Adrián Me acordé De la tocata Anteri Que Nosotros tocamos Con click Onda del Adrián Se acercó Con click Por Solo una oreja Y por la otra Estación de la pista Por la música Y Estamos todos Muy cuadritos Entonces ocurrió Que Entramos un poco antes Nos saltamos Unos compases Y ahí te descortina Todo Entonces Todos dudamos Yo dudé Y dije No Quizás Yo me equivoqué Yo ¿Cómo Solucionaron eso En vivo? Eso lo solucionamos Mirándonos No más Sí Nos miramos Y Siguió No más Con mucha confianza Tocando Y Y ahí Nos pudimos Meter bien Ya Entonces Seguimos Como tocando Algo más Nos miramos Ya Hasta que Por fin Calzamos Todos Y era como Ha sido la primera vez Que nos hemos perdido Tocando Estamos muy relajados Pero nos perdimos un poco Y fue como Ya que vamos a hacer Y fue Ah ya Lo solucionamos Pero Pero sirve Son cosas que sirven Sí Sí Y como Yo creo que pasó Muy piola Pero Nosotros que conocemos Las canciones Y vamos a hacer Ya 48 horas De ensayo Para esta Oye Eso mismo Tienes que preguntar Son muy rigurosos Los ensayos Son muy metódicos Muy estudiosos Al momento de De ensayar O más bien Relajados No Somos bastante Relajados Igual No sé El último ensayo En la casa de Jonas O si no En mi casa Entonces No tenemos Esa presión De una sala de ensayo Del horario Pero si Por ejemplo Enviamos las canciones Y los chicos Si tienen dudas Consultan Llevamos Qué se yo Viendo dudas Y cosas así Pero si Las canciones Han salido muy rápidas Cuando las hemos ensayado Mira que bien Y en respecto Gracias a nuestras Colores Que no No soportan No 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 se ven su espacio Pero algo más Muy agradecido También del espacio De Belén De su trabajo Que quedó muy bello Y de las dos versiones Que una es concursable Y la otra Es como más para A todo público Claro Y eso Qué bueno Ahí se quiere despedir Con algunas palabras Sí Yo quería decir No Es que De lo del documental Que como decía Adrián Quizá Primera escucha El disco Es un poco denso Un poco Como que volátil Porque Como tan No sé cómo decirlo Minimal O quizá muy atrapante Algunos ritmos Pasajes muy largos Pero El documental Hace que Que Cualquier persona Igual puede Ver lo que pasa Por la cabeza Mientras hacía las canciones Entonces Quizá Después Más fácil El escucho El entender La música Entonces Muy bacán Y que haya sido Justo para este disco El documental Siento que Bacán O sea Igual Como que Más necesario Que el otro disco El otro Igual tiene más letras O tiene más ritmo Así Pero este Súper como Interesante Podríamos decirle Que su disco Regalón ¿O no? ¿O no? Sí Lo han dicho Lo han dicho Siempre hay un disco Regalón ¿Cuál sería tu disco Favorito? Buena pregunta Difícil Para mí El primero Pero Digamos Porque Partió el proyecto Es como Me gusta el primero Que güey Pero este Yo concuerdo contigo Que es más surrealista Y es más Disruptivo Sale lo común Mucho Así que si alguien Quiere escuchar algo Completamente diferente Algo que ha escuchado Ahí está Pájaro de nieve Pájaro de nieve Ahí está Ahí está la respuesta Ahí está la respuesta Bueno también Aprovecha de despedirte También de Agradecerles Agradecerles a Canal 30 Agradecer a Mi Polola Lo que hablaba antes También habla de los espacios Muchas veces se llaman En nuestras casas Y eso significa Ceder muchos espacios Lugares Eso A mi trabajo A mi trabajo Y a Belén Por su Por su tiempo Por su dedicación Por el interés También del trabajar Con puros hombres A veces Medios trogloditas Pero Pero hay mucho cariño Detrás de esto Hay mucha Mucha pasión Por lo que se hace Y eso Y ojalá Que esa misma impresión De que siempre Tenemos cosas nuevas Se replique en el tiempo Porque eso Es grato para Muy grato para nosotros Y imagino para la gente Que también De cierta forma Para todos También es muy bueno Exactamente Así que eso Muchas gracias Lulén Bueno yo quiero Comentar que disfruté Mucho haciendo el documental O sea también me estresé Porque soy muy perfeccionista Pero Me imagino Pero también Fue divertido colaborar Colaborar Y eso O sea agradecer A los chiquillos Que me dieron Como ese espacio También al canal Y eso Oye ahora imagínate Ahí en el festival Claro Y dejar Si es que queda seleccionado Dejar invitadas Las personas Que vayan a ver Estas piezas Bueno el documental Si es que queda Va a ser un poco distinto Pero Son mejoras Como para Cada tipo De público Es distinto Exactamente Sí Se entiende Mira que buena Ya Todo el papel Ya pues chiquillos Que más quieren que les diga Felicidades Me encanta como van Así que Sigan con todo Nomás el power Tienen mucha pasión Por lo que hacen Así que Y vamos a estar esperando El videoclip Lo vamos a estar esperando Lo vamos a estar esperando El primer videoclip De pájaros de vida Sí Y se va a estrenar acá Sí Aquí Ya pues con este aplauso Despedimos a los chiquillos Entonces Gracias por la visita Gracias 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 Así que vamos a ir Vamos y volvemos Ya Vamos y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!